Muy buenas, soy Pablis, bienvenidos de nuevo a mi canal, continuamos The Escapist, Walking the Earth. Seguimos en esta prisión del demonio, cada vez más difícil, y la misión de hoy, limpiar a los tíos que dejáis muertos tarde que sacó la radio del día anterior, que vaya cagada. ¿Qué? ¡Hala, venga! ¡Sí, qué más, hombre! ¿Quieres mejorar la pistola? Mira, perfecto. Radio no rota, tío, es que me cago en su madre. Joderito, llena cadáveres por medio. ¡Dame esto! ¡Otro cadáver, pero! ¿Cuántos hay? ¡Hala, ya está! Bueno, eso ahí. Bueno, voy a ir el almuerzo. Yo creo que voy bien. Pues ahí, yo creo que otro grupo, va bien, como para aguantar esto. A ver, me he dejado algo aquí. Aquí. Armadura que tiene el perfil de arsar este. Y aquí. Cojones, ¿por qué? Coño. Ahora. esta armadura, la segunda, las voy a pedir más adelante. Es para Clay. Viene aquí, calpito. Ahí está, esa misión ya tiene armadura. Y ahora ya tengo otra forma de hacer esto. Le puedo dar el equipo a todo el equipo, o sea, a toda la gente, ¿eh? ¿Cómo voy de balas? De balas de esto, muy mal. Bueno. Bala, espetuda modificada, una con diez balas, escopeta, la voy a modificar. Voy a dejar la radio, voy a dejar esto. Voy a dejar esto y voy a coger el muelle. No, el alicates. El muelle. Mejor que la escopeta. Dejarla aquí. Coger esto. Coger esto. Y va siendo hora de acabar. Yo creo que si me lo hago bien, acabo. Si me lo hago mal, pierdo a tres supervivientes. A ver si me deja de seguir ese zombie. Mira, tengo más botes de estos. Me ha sobrado aún entonces. A ver. Mierda, me olviden los alicates. Pues aquí tengo que traer a alguien, porque esto me va... puesto de cocina. Tengo que ir a hacer la cocina. Tengo la alerta muy alta. A perder tiempo, joder. Y no me vale solo con unos alicates, ahora que me doy cuenta. Tengo que llevar varios. Tengo que ir a avanzar. Tengo que ir a hacer todos los miras. Muy bien. Tengo que ir a meter aquí. Tengo que ir a meter a la cocina. Tengo que ir a meter a la cocina, pero... Así que mucho ojo con un ojo con esto. Oh, desdormidado en el campo, coño. Alicates y alicates. Y fiesta. A ver si consigo hacerlo a la primera, si lo hago a la primera, yo creo que esto lo puedo acabar ya, preparo todo el grupo con armas de fuego, y me tiro, así a la cuestión. ¿Aquí llego o no? Lo que tengo que hacer es bajar por los dos, o sea, lo cambio los dos. Al principio se lo tengo que abrir este, el otro es para un trofeo. Así que no voy a ir a poner de frente a lo loco. Voy a abrir, igualmente, todo lo que pueda. Por lo que pueda haber ahí, munición, armas, regalos. No me ha dado para abrir, vale, abajo, instrucciones, bueno, esto es lo que tengo que hacer luego, que ya lo he hecho, que ya lo he hecho, eh, medicina, chocolate, y combustible, por aquí, por aquí me voy a abrir más rápido. Tengo que tener mucho zombi esqueroso. Ahora debería estar diciendo, eh, objetivos, coge dos equipos antidisturbios, o sea, lo que tengo que hacer es hacer así, y coger el de Glen. Ahora se lo pongo aquí, tengo que coger el kit de extracción, que lo tengo por ahí en algún lado, y reclutar a Glen, equipado, claro, pero aparte de llevar a Carl, y a Michonne, el de Glen. Ah, ya la cogí, vale. Voy a coger todas las munición, coger escopeta, escopeta, y una pistola que esté cargada, esta. Esta sí. Misión. Ya tienes arma y munición. Vale. Glen. Arma. Munición. No. No, no, es la munición. Car. Arma. Yo. Radio. Radio. Radio es mejor dicho. Y vamos a sacar combustible. Ya verás que fiesta ahora Vamos equipo Que podemos No podemos O sea lo que hay ahí abajo es brutal Y más ahora que activen el arma Así que a lo mejor será ir con cuidadito De que no me vean Matar zombies suavemente Cojo la radio La dejo aquí Venid chicos Venga que ya van pasando Que se acabó la radio Venga Ya está Se me ha ido uno Matadlos Bellacos Volveremos Mejor dicho Ah la misión se ha quedado por el camino Hay que joderse ¿Cuál es la china? Bueno no Negra Samurai Negra Samurai Venga quiero que lleguéis Anda La segunda La segunda ya la intentaré solo Porque si no Ya llegaron No sé Ay dios mío Esto no me lo esperaba Vale No necesito una escopeta de alguno de estos No No quiero guardar aún La otra Nishon Dame tu escopeta De munición No sé por qué coño tienes una escopeta de munición Si no la usas Eres inútil Inútil Y ahora Yo Recargo muy bien No sé por qué Pero Te dejo esta Online Duerme Ahora vengo por ti A ver si paso el tiempo rápido Puedo comprar Poner Bruce Te compro toda la munición Ahora entenderás para qué A ver Carlito Te vienes ¡Que te vengas! No quiero venir Ven ¿Eh? ¿Tú vienes? No, no viene nadie por si nada. Voy solo. ¿Qué cojones? ¿Qué más da? Los voy a parar a comprar más munición. No sé si recuerdo dónde, claro. Joder, y las ondas. Quedadnos por ahí, ahora. A ver si aquí no. Y... Pues así. Tengo 15 tiros. Ya lo que falta. No. 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 Que me sale, que me sale, que me sale, que vienen más zombies, eh, a media hora, a las 5 y más que te lo ha pasado en mis cuentas, ay dios, siiii, logrado, milagro, ha sido un milagro. Aunque Glenn no venía, pero bueno, he logrado, a ver que tal la puntuación, se le murió Un superviviente, moral alta, la rumina bien, la amenaza baja, bueno, baja no, supervivientes caídos muchos, una estrella, dos estrellas, dos estrellas, porque se me ha morido la tonta esta, bueno, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima, adiós.